Lo cierto es que hace como una semana que no pruebe el agua. ¡Ay, ay, ay! Pues hoy le va a tocar. ¡Ay, no sacó nada! Mal empieza el que lo van a ahorcar el lunes. Ni pruebas la suerte, ven. Vamos a ver qué suerte trae el payasito más famoso de la televisión. ¿Qué sacó? ¿Qué fue? ¿A pilos? ¡Uno! ¡Sí! ¡Uno! ¡Sí! ¡Y con él se va! ¡Y! ¡Ándele! Muchos arieles, mucha fama, mucha fortuna. Es un pésimo para... Es que tengo mala suerte. ¡Mala suerte! Oye, pero cuéntame, ¿ahorita en qué estás trabajando, mi querido amigo? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una serie en Colombia. ¿En Colombia? ¿Es bonito Colombia? ¡Me agarró despidado, platanito, maquilloso! Bueno, Ramián, pues en futuro. Espérame, ya se me mojaron. ¿Sí?